Ya tuvimos la comparativa entre el Poco F6 contra el Realme GT6T, pero el día de hoy vamos a enfrentar los dos teléfonos más potentes de estas dos marcas, Poco F6 Pro contra Realme GT6. ¡Vamos con el video! ¡Vamos con el video! Así que vamos a iniciar como siempre con el aspecto físico y las características de la pantalla. Y es que Poco F6 Pro cuenta con una diagonal de 6.67 pulgadas, es un panel AMOLED con hasta 120 Hz en tasa de actualización y tiene una excelente resolución Wide Quad HD+. La verdad es que han mejorado bastante los teléfonos de Poco respecto al apartado de la pantalla. En cuanto al diseño, sigue siendo un diseño que no atrae mucho al público en general. Es un teléfono que no es tan bonito, pero que tiene un ligero diseñito en la parte de atrás. Aquí en el canal tuvimos la versión en color blanco y la verdad es que se veía bien el teléfono, aunque no lo distinguías. Creo que siendo un teléfono de gama media alta o gama alta baja, como quieras llamarlo, se tendría que distinguir un poco más el diseño. Sin embargo, sigue siendo bastante parecido a otros teléfonos de Poco de años anteriores, así que este diseño ya lo hemos visto antes. Eso sí, pesa aproximadamente 209 gramos y tiene un aprovechamiento de pantalla del 89%. Vámonos con el Realme GT6 y aquí tenemos prácticamente una de las mejores pantallas en el segmento. Es una diagonal de 6.78, también es un panel AMOLED, también tiene la misma resolución Wide Quad HD+, pero aquí encontramos mucho más brillo. La verdad es que este teléfono, aunque le esté dando el pleno sol directo a la pantalla, tú vas a poderla ver sin ningún tipo de problema. Esa es de las cosas que más me gusta de este tipo de dispositivos. En este caso pesa aproximadamente 199 gramos y tiene un aprovechamiento de la pantalla del 88%. También comentarte que es una pantalla ligeramente curva, que a mí particularmente me gusta un poco más. Además, el diseño es mucho más destacable que el del Poco, aunque aún así creo que no es un teléfono tan bonito. Simplemente sí es destacable porque lo logras distinguir de otras marcas y también lo logras distinguir de otro tipo de gamas de esta misma marca Realme. Entonces, respecto al diseño y la pantalla, creo que Realme va ganando. Y vamos a hablar del hardware de estos dos dispositivos. Sin duda alguna, Poco es sumamente potente, ya que cuenta con un procesador Snapdragon 8 de segunda generación, el procesador más potente del mundo del año pasado, que no está nada mal. Además, la versión más básica tiene 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento y está muy bien complementado con 5000 mAh de batería y carga rápida de 120 watts. Además de que encuentras carga inversa, es decir, con este teléfono podrás cargar otros. Pero sin duda alguna, es un teléfono sumamente potente. Cualquier videojuego, cualquier aplicación, así sean muy exigentes, los va a correr sin ningún tipo de problema. Así que si buscabas algo que no se te trabara, que fuera poderoso y que además te aguantara con una buena batería y carga rápida, Poco F6 Pro no se queda nada atrás. Y hablemos ahora del Realme. Y es que también es un teléfono con una potencia bruta increíble. Es muy similar el procesador. Porque en este caso se trata del Snapdragon 8S de tercera generación. Y es prácticamente una versión lite del Snapdragon 8 de tercera generación. Muy parecido al Snapdragon 8 de segunda generación. Casi da la misma puntuación en AnTuTu. Te da muchísima potencia. En este caso la versión más básica es con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Pero ya sabes, encuentras versiones mucho más equipadas. Pero donde sí destaca muchísimo el Realme es en la batería. Y es que en este caso encontramos 5500 mAh. Que están muy bien optimizados. Yo lo estuve probando muchísimo. Y de hecho este Realme GT6 todavía lo sigo utilizando a día de hoy como uno de mis teléfonos principales. Sobre todo por este aspecto de la batería. Porque le dura muchísimo esos 5500 mAh. Tú pensarías que no hay una diferencia tan abismal en cuanto a números en la batería del Poco y del Realme. Pero la verdad es que sí se nota en el día a día. Y lo mejor de todo es que conserva la misma carga rápida de 120W. También tiene carga inversa. Entonces es un teléfono sumamente completo. Por el apartado de la batería sin duda alguna yo me quedaría con el Realme GT6. Hablemos de un aspecto que le duele muchísimo a ambos. Y creo que tienen algo por mejorar todavía. Como lo son las actualizaciones. Y es que ambos vienen con el sistema operativo más reciente. En este caso Android 14. Pero el Poco ya sabemos que trae esta como capa de personalización HyperOS. Que próximamente será un sistema operativo. O por lo menos es lo que Xiaomi quiere. En el caso del Realme tenemos Realme UI. La versión más reciente. Ambos sistemas operativos me gustan. Son bastante limpios. Estéticamente son muy bonitos. Puedes personalizar muchísimo tus dispositivos. Pero como te digo las actualizaciones quizás sea algo que les pese a estos dispositivos. Porque ambos van a actualizar aproximadamente 3 años o 3 veces en versiones de Android. Y 4 en parches de seguridad de su propia marca. Entonces creo que es algo que se puede mejorar en ambas marcas. En ambos dispositivos. Tener un poquito más de tiempo para disfrutar estos teléfonos. Porque estoy seguro que con ese hardware, con ese procesador, con esas memorias. Te pueden llegar a durar hasta 4 o 5 años. Pero donde nuevamente encontraremos una gran diferencia es en la cámara. Y es que Poco siempre ha sufrido muchísimo con esa parte. Creo que nunca le han terminado de dar en el clavo respecto a la fotografía. Y claro no son dispositivos enfocados en eso. Sin embargo tampoco estoy diciendo que sea la peor. En este caso tiene un sensor principal de 50 megapíxeles de Omnivision. Con apertura focal de 1.6. Tiene un gran angular de 8 megapíxeles. Y un lente macro de 2. Además la cámara frontal será de 16 megapíxeles. Aquí vas a tener unas fotografías muy al estilo Xiaomi. Muy de gama media. Que te quieren arreglar algunas superficies. Te quieren arreglar la cara. Y pues encuentras muchísimas opciones dentro de la aplicación de cámara propia del Poco. Pero en el Realme GT6 sí encontramos una muy buena cámara. Que a mí particularmente me gustó muchísimo. Es un sensor de Sony de 50 megapíxeles. El Liteat 808. Es un sensor bastante reciente y te da muy buenos resultados. Además tienes el gran angular con macro de 8 megapíxeles. Y tienes un lente teleobjetivo también de 50 megapíxeles. Así que simplemente por el teleobjetivo. Ya vemos que el Realme está más enfocado en la parte de la fotografía. Y además de eso también déjame decirte que graba bastante bien. Yo he intercalado videos del iPhone y del Realme GT6. Y la calidad no ha bajado. Es muy similar respecto al video. Así que ojo con eso. También tenemos una cámara frontal de 32 megapíxeles. Que también es un sensor de Sony. Así que también te va a dar muy buenos resultados. Respecto al apartado de las cámaras. Creo que no hay ninguna duda. Realme es superior. Y la última diferencia entre estos dos dispositivos es el precio. Mientras el Poco F6 salió en mayo de 2024. Hoy en día ya lo puedes encontrar en su versión con 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Por alrededor de 9 mil pesos mexicanos en mercado libre. Yo te voy a dejar los links de compra aquí abajo en la descripción. Por si quieres conseguir estos dispositivos. Así que es un muy buen precio por un teléfono prácticamente de gama alta. Por su parte el Realme GT6 salió en junio. Más o menos hay un mes de diferencia entre estos dispositivos. Pero el Realme cuesta hoy en día aproximadamente 10 mil 300 pesos mexicanos. También en mercado libre. Y también la versión más básica con 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Así que solo hay mil pesos de diferencia. Y un mes de diferencia entre estos dos dispositivos. Creo que ambos tienen un excelente precio. Cualquiera de los dos que te compres va a ser una compra bastante inteligente. Porque te estás llevando un celular súper potente. Pero en este caso yo personalmente me quedaría con el Realme. Porque me sirve más la cámara. Que saque mejores fotos. Que saque mejor video. Entonces ese apartado para mí es bastante importante. Al igual que la batería. Que le dura un poco más. Sin embargo como te dije hace rato. O si estás buscando algo más para gaming. Que prácticamente te pases todo el día en tu teléfono. Con videojuegos. O con tareas exigentes. O incluso para la escuela. El Poco F6 Pro también es una excelente opción. Porque te da mucha potencia. Mucha velocidad. Y sobre todo también una buena batería. Quizás no llega a los niveles del Realme. Pero aún así es bastante bueno. Y pues bueno vamos a terminar hasta aquí este video chicos. Espero que les haya gustado. Les haya servido. Déjame aquí abajo tú con cuál de estos dos teléfonos te quedarías. Y ya sabes si te gustó o te ayudó este video. Dale like, comparte con tus amigos. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video chicos. Bye bye. Y ya sabes si te gustó o 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 te